La historia arranca con un caserón impresionante, propiedad del Dr. George. En este preciso momento, George se dirige a su laboratorio secreto y llega en un santiamén. En su laboratorio, hay varios doctores en acción, pero su mano derecha es la doctora Sofía, que se encarga de todo y siempre le pasa los informes a George. Mientras están charlando, se acercan al Dr. Will, un crack que justo está haciendo un experimento en un sujeto. Aquí, los experimentos con humanos son el pan de cada día. George está en la movida de alargar la vida humana mezclando ADN humano con ADN animal. Aunque no ha pegado una todavía, sigue dándole con todo. Cualquier experimento que sale mal, lo destruyen con electricidad. Entra en escena Eva, una joven preciosa que es la hijastra de George. Tras acabar sus estudios, Eva va a ver a su padrastro. Al rato, Will le suelta a George que ha llegado una chica. George mira por la ventana, y al ver a Eva, dice, es incluso más hermosa que su madre. Luego, le dice a Will que necesita el ADN de Eva, pero sin que ella lo sepa. George planea usar el ADN de Eva para crear otra chica igual de hermosa. Eva baja del coche, y George sale a recibirla. Después de darle la bienvenida, la presenta a Sofía y luego a Will. Siguiendo las órdenes de George, Sofía lleva a Eva adentro para mostrarle su habitación. Eva recibe un cuarto enorme y lujoso, que le encanta. Esa noche, dos niños estaban en su casa jugando cuando escucharon un ruido en la puerta. Al abrir, se encontraron con un monstruo azul. Aterrados, trataron de escapar por una ventana trasera, pero el monstruo azul se les adelantó. Justo entonces, apareció un monstruo verde, y ambos comenzaron a pelear. No era una pelea cualquiera, sino una batalla brutal entre dos monstruos terroríficos. La lucha causó una gran destrucción, sacudiendo toda la zona. Al final, el monstruo azul fue derrotado, y el monstruo verde salió victorioso. Al día siguiente, la pelea de los monstruos estaba en todos los titulares del periódico. Al leer la noticia, George le ordenó a su jefe de seguridad, Willie, que capturara al monstruo verde a como diera lugar. La asistente de Willie, Nina, también se unió a la misión. Siguiendo las órdenes de George, ambos se pusieron en marcha de inmediato. En poco tiempo, Willie y su equipo empezaron a buscar al monstruo verde. Lo buscaron en ríos y desagües, pero a pesar de todos sus esfuerzos, el monstruo verde seguía sin aparecer. Por la noche, Eva y George iban a cenar juntos. Durante la cena, Eva le preguntó a George, ¿Cómo murió mi madre? George le respondió, Tu madre estaba enferma, y murió a causa de la enfermedad. En realidad, la madre de Eva había muerto el año pasado, y en ese momento, Eva estaba en otra ciudad. George le había contado sobre su madre el mes pasado porque no quería que afectara sus estudios. George le pidió a Sofía que trajera una caja. Al rato, Sofía trajo la caja y se la dio a Eva. Cuando Eva abrió la caja, vio un anillo. Al intentar ponérselo, su dedo comenzó a sangrar. George y Sofía limpiaron rápidamente la sangre de su dedo. Luego Eva fue a lavarse las manos. Todo esto era parte del plan de George para obtener el ADN de Eva. Después de cenar, Eva salió a dar un paseo, y a pedido de George, Willy la siguió. En el bosque, dos maleantes estaban bebiendo. Mientras paseaba, Eva se acercó a ellos, y al verla, los tipos se pusieron agresivos. Intentaron atacarla, pero un monstruo verde apareció y la salvó. Los maleantes intentaron luchar contra él, pero fueron derrotados y huyeron. Eva, agradecida, se acercó al monstruo. Le dijo su nombre, y que era la hijastra de George. Quería saber más sobre el monstruo, y él se lo contó todo. Mi nombre era William. Yo también era doctor e investigaba en mi laboratorio. Un día, hubo un accidente en mi laboratorio, lo que provocó un incendio. También me cayeron algunos químicos. Para salvarme del fuego, salté al pantano cercano. Sobreviví ese día, pero los químicos me convirtieron en un monstruo. William continuó diciendo que George solía trabajar en su laboratorio. Estaba seguro de que George estaba celoso de su trabajo, y causó el accidente en el laboratorio. Después de escuchar toda la historia de William, justo cuando Eva se disponía a irse, apareció Nina, y la capturó. Había varios hombres con ella que comenzaron a disparar a William. Las balas no tuvieron mucho efecto en él. Intentó escapar para salvar su vida, pero quedó atrapado en el pantano. Entonces, Nina y sus hombres lo acribillaron a balazos y lo volaron. Un poco después, Eva fue llevada al laboratorio y encerrada. Mientras tanto, William seguía vivo, y los químicos de su cuerpo flotaban en el agua. Flotando en el agua, su cuerpo llegó hasta la casa de George. En la casa, Sofía había abierto el grifo para bañarse. Quería darse un baño, pero luego cambió de opinión y se fue. Ahora, el cuerpo de William comenzó a reunirse en el baño. En el laboratorio solo estaban Willie y Eva. Willie tenía malas intenciones hacia Eva, pero ella fue astuta y escapó en el ascensor. Afuera del ascensor se encontró con Sofía. Sofía sabía que tarde o temprano, George usaría a la inocente Eva para sus experimentos. Por eso, decidió ayudarla a escapar. Por otro lado, el cuerpo de William se había reunido por completo. Es decir, había vuelto a la vida. Eva fue capturada nuevamente en la puerta, pero una vez más, William apareció y la ayudó. La subió a un coche y comenzaron a huir. Los hombres de Willie intentaron detenerlos, pero no lo lograron. Al día siguiente, Eva y William estaban sentados en el bosque. William había salvado la vida de Eva por segunda vez, lo que hizo que Eva comenzara a sentir aprecio por él. William también se había enamorado de la belleza de Eva. Estaban solos en el bosque y aprovechando la oportunidad, comenzaron a enamorarse el uno del otro. Por otro lado, George llamó a Willie y le ordenó que consiguiera a Eva y al monstruo verde a toda costa. Mientras tanto, dos niños también llegaron al bosque. Eran los mismos niños que William había salvado antes. Habían venido a tomar fotos bonitas para venderlas y ganar algo de dinero. William le decía a Eva que quería vengarse de George. George también lo había convertido en un monstruo y ahora quería experimentar con Eva. Estaba furioso con George. Mientras tanto, los dos niños estaban tomando fotos en el bosque. Entonces, Willie llegó y los atrapó. William estaba conversando con Eva y dándole flores cuando de repente escuchó los gritos de los niños. De inmediato, dejó a Eva y corrió hacia los niños. Allí vio a Willie molestando a los niños. William atacó a Willie de inmediato, derrotando a sus hombres uno por uno. En poco tiempo, había vencido a todos y salvado a los niños una vez más. Los niños querían tomar fotos con él y William aceptó. Por otro lado, Eva gritó al ver algo y William escuchó su grito, corriendo hacia ella, pero no la encontró. Nina había secuestrado a Eva y William se enteró de eso. Poco después, Eva fue llevada a un laboratorio y atada. Sofía llegó y le dijo a Eva que George iba a experimentar con ella. Le contó que también había experimentado con su madre y que eso había causado su muerte. En ese momento, George también llegó. Mientras tanto, William había llegado a la casa de George. Se movía sigilosamente, eliminando a los hombres de Willie uno por uno. George comenzó su experimento. Por un lado, Eva estaba acostada y por el otro, George. Tan pronto como el experimento comenzó, la juventud de Eva comenzó a transferirse a George. Afuera, Willie intentaba detener a William, pero William mató a Willie y a Nina. En el laboratorio, Eva se desmayó mientras George se sentía más joven. En ese momento, vio sus manos heridas y se dio cuenta de que su experimento había fallado. Sofía había saboteado su experimento, lo que enfureció a George y la mató. Durante este tiempo, William también llegó al laboratorio y atacó a George. Will trató de defender a George. Había usado una droga especial para transformarse y trató de matar a William, pero William lo levantó y lo arrojó contra un gabinete eléctrico. Mientras moría, Will dañó el gabinete, lo que podía provocar un incendio en cualquier momento. William, comprendiendo la situación, levantó a Eva y salió del laboratorio. Al final, ambos sobrevivieron mientras George murió quemado en el incendio. Si te gustó el video, demuéstramelo con tu valiosísimo like y a los primeros comentarios les saludaré personalmente. Te dejo con dos nuevos resúmenes y nos vemos en un rato. ¡Gracias por ver el video!